¡Hola chiquis! ¿Cómo les va? Soy Adri Bachel, cantante y coach vocal. En esta oportunidad voy a hacer un análisis vocal, una reacción a la gran... ¡Adel! ¡Bravo! ¡Qué bueno! ¡Por fin se nos dio hacer este análisis vocal! Todo esto ha pedido el público que nos escribió muchísimo pidiendo una reacción a Adel, a Susy también que nos escribió. Bueno, todos complacidos con este pedido. Vamos a hablar de los recursos vocales que utiliza Adel al cantar y vamos a hablar de un pequeño problema, una lesión mejor dicho, una lesión vocal que tuvo hace un par de años Adel. ¿Qué le pasa con su voz ahora que perdió mucho peso? Vamos a hablar de todo un poco hoy. Te va a servir a vos, si sos cantante, para despejar algunas dudas. O sea, hoy el tip de la semana va a estar metido dentro, dentro de todo este vídeo. Así que no te pierdas ni una palabra. ¿Arrancamos? Vale. Nació en Tottenham, en Londres, en el Reino Unido. Nació un 5 de mayo de 1988. Desde muy pero muy pequeña empezó a cantar profesionalmente. Mirá uno de los primeros vídeos que grabó Adel. ¿Viste? Muy joven, casi irreconocible, con una voz muy pero muy parecida a la actual. Perfecto. Eso es perfecto. Muy bien. Ella es cantante, compositora. Como te dije antes, empezó a trabajar desde muy pequeña. ¿Cuáles son los recursos vocales que utiliza Adel al cantar? Te los voy a decir ahora, te los digo, no te lo digo, te lo digo. Te los digo ahora, pero antes, antes, voy a mandar saludos primero a mi sobrina Cande. Mi sobrina Cande que es quien me ayuda a hacer estas estas ediciones, a estos maravillosos vídeos que estamos haciendo. Ella es periodista, community manager, poetiza, editora de libros. Bueno, un montón de cosas. Cande es lo mejor del universo. Sigan en las redes sociales como a mí. Síganme en las redes sociales que se las dejo acá. Muy bien, me encantó. Siempre atenta Cande, siempre atenta al pie del cañón. Saluditos especiales. Primero a El Dato Justo, un canal amigo que abrió hace poco, que está íntegramente hecho, producido en la Patagonia Argentina, en Río Gallegos. La verdad que muchos éxitos, este, chicos. Excelente canal. Les voy a decir bien el nombre del canal. Es EDJ Channel. Búsquenlo así. EDJ Channel es el dato justo. Te da toda la información que necesitas. Otro canal amigo, que la verdad que es espectacular, porque habla de la vida y la muerte de las figuras más importantes y más relevantes del mundo del espectáculo. Tinos final famosos. Te lo dejo acá también. Imperdible. Suscribite a todos estos canales. Suscribite. Brindale todo tu cariño a estos canales que son amigos y la verdad que valen la pena. Arranquemos con los recursos vocales. Esto es rápido, directo, así rapidísimo, como escupida de músico. O sea, va directo. ¿Vale? Recursos vocales. ¿Por qué? Porque tengo que hacer. En 10 minutos tengo que grabar todo el vídeo. ¿Cómo hacer? No sé. Parezco a Enrique Pinti hablando. Rapidísimo. Me come el león. Ok. Bárbaro. Recursos vocales de Adele. Mediavoz, falseta aireado, tuan. Vocal fry en distorsión vocal. Tiene muy buena modulación. Mirá. Voz mixta. Fijate esta desconexión que hace Adele al cantar, que pasa de una voz mixta, bien engrosada, con la laringe baja, pasa a un falsete aireado, a un falsete... un falsetito, falsete, punto, a un falsete. Mirá cómo lo hace. Otro efecto ya pasa más rápido al falsete. De esta manera se asemeja más una canción a un estilo de tirolés. Mirá lo que hace. ¿Qué hace Adele al cantar? En las notas graves ella baja la laringe. Hace una voz más redonda, más oscura. Al subir las notas, al subir los tonos, al ir más agudo en su voz, ella no sólo levanta la laringe sino que va al tuang. Míralo. Distorsión vocal. ¿Ella qué hace? Ella choca lo que sería la pilotis contra los corniculados o, bueno, son unos cartilos que se llama de Santorini. Ese tipo de distorsión vocal es esta. No confundir con la distorsión vocal que hacen Whitney Houston, Mariah Carey, etcétera, que es con cuerda vocal falsa, con las bandas ventriculares. Una cosa es el que hace Adele y otra cosa es el que hacen Mariah Carey, Whitney Houston, etcétera. Seguimos con más recursos vocales. ¿Hace un belting? Solamente con voz mixta. Escuchalo. Esos fueron los recursos vocales. Algunos seguramente a mí se me va a escapar alguno que otro. Seguramente alguien me escribirá y me va a decir ¡Ay, te escribí así, sí, 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 sí! Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Ustedes saben que pueden fallar cosas en mi cerebro. A veces me olvido de cosas. ¿Me puedo olvidar? O sea, ¿soy humano? ¿Como sí o como no? Porque hay mucha oscuridad. Los problemas en la voz de Adele. Hace un par de años, Adele tuvo una hemorragia. Suena terrible, es terrible. Más para un cantante. Tuve una hemorragia en las cuerdas vocales. Tenía un pequeño pólipo en las cuerdas vocales. Los pólipos son unas especies de, que es otro lo va a decir mejor, un especialista, un laringólogo. Una especie de ampollita. A veces puede ser de agua, de serum, no sé. De lo que fuere. Pueden ser malignas o benignas o no malignas. Este tipo de pólipo se opera. No pasa nada. Si fueran malignas tenés que hacer quimioterapia, bueno, un montón de cosas. Nada que ver con Adele. Dejemos toda esa parte, ni lo pensemos siquiera. Ella tuvo un pólipo benigno. ¿Se puede producir? ¿Por qué se produce? ¿Por la mala técnica? No. No es por la mala técnica. Eso es por una predisposición genética. Fue una predisposición de su cuerpo que produjo ese tipo de pólipo. Mi tía Estela. Mi tía Estela es propensa a hacer este tipo de pólipos. Tuvo en las cuerdas vocales. Tuvo en los oídos. Se operó varias veces. Son cosas benignas que, bueno, pero salen y molestan. Y más para un cantante. Nada que ver pólipo con nódulo. Nódulo es un callito que se forma en las cuerdas vocales por mala técnica vocal. Esa es la diferencia. El problema que tuvo Adele no fue de técnica vocal, sino fue por un problema genético de predisposición de su cuerpo. Nada que ver con eso. Eso por un lado. Por el otro. Está bien. Adele a lo mejor tuvo mucho trabajo. Eso ha acelerado los procesos de ese pólipo. A lo mejor tuvo mucho trabajo. Lo único que yo encuentro malo en su técnica vocal es que ella ataca muy fuerte los agudos cuando tiene que hacer un belting, como esto. Es lo único que yo le diría. Mira, baja el tono. Mira acá como lo haces. Menos este volumen. Es lo único que yo puedo llegar a notar así como, digamos, nocivo para sus cuerdas vocales. El resto ella tiene una buena oclusión, tiene una buena, un buen soporte vocal, excelente respiración. Si bien como ella compone los versos son como averpintos. Son versos eternos que no tenés tanto de respirar. Debe tener una, no sé, una manguerita con oxígeno. No sé por dónde pues está. Por dónde respiran, no sé. Pero bueno, es su forma de escribir. Y ella interpreta de tal manera que te hace olvidar. Técnica. Te hace olvidar de un montón de cosas. Es una genia como ella transmite el arte. Cómo ella transmite sus emociones. Eso es lo más importante frente a un artista. Yo, porque no me queda otra que decirte la parte técnica. Si fuera la parte artística, o sea, no tenés más que ponerte de pie y aplaudirla. Eso por un lado. Por el otro. Bajó mucho de peso. Ay, pero no canta igual que antes. No, no va a cantar igual que antes. Porque antes, y te lo digo yo, todo esto lo digo yo porque una semana me vas a ver así de flaquito como este cable. O así de redondo como esta taza. O sea, a la hora de perder y ganar peso presente, acá está el más extremo. ¿Ok? Bueno, entonces. Ella bajó más de 40 kilos. Obviamente que al bajar tanto de peso, al hacer esas dietas extremas, vos perdés masa muscular. Después se recupera. Perdés masa muscular. Perdés los nutrientes que a vos te daban la energía para cantar de determinada manera. Puede ser los hidratos de carbono. Al suprimir los hidratos de carbono, no tiene combustión rápida los músculos y eso se resiente en la voz. Los primeros tiempos. Después uno se va acomodando ese tipo de cosa. Pero bueno, es uno de los problemas al bajar de peso. Otro de los problemas. Imaginate una persona con 40 kilos de más. Los tuve, los tuve viejo. Sí, los tuve. Ahora tengo un poquito menos, un poquito más. Bueno, ustedes saben que yo soy así, tipo electrocardiograma, lo mío con el peso. Al bajar de peso. Al bajar de peso. Vos tenés la caja toráxica. Todo esto lleno de grasa. El abdomen lleno de grasa. El cuello. Las mejillas. Todo eso acolchona el sonido. Entonces a la hora de salir el sonido, sale directamente por resonadores y por la boca. Entonces el sonido es un sonido amplio, redondo. Donde es como si tuviera una sordina. ¿Vieron la sordina que se le pone una trompeta para notar? Se pone así. Bueno, es lo mismo con el cuerpo. Vos al tener ese acolchonamiento en todos lados, que es la grasa, que puede ser blanca, puede ser amarilla porque ya es muy vieja. Ese tipo de grasa amortigua el sonido. Y lo manda directo. Por eso, ahora la gente la escucha rara. Escucha raro como canta Adele con 40 kilos menos. Mirá. Está bien, no tiene el brillo. Tiene el brillo, pero es de otra manera. No se va a escuchar jamás igual. Como ella hay un montón de cantantes que han bajado de peso. Teresa Parodi, acá en Argentina. Un montón de... María Marta Serralima. ¿Cuál era el problema de bajar de peso? Oye, estoy moviendo toda la cámara. No es este... Terremoto. Es yo que muevo la cámara. No me doy cuenta. Perdón, 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 perdón. María Marta Serralima, que Dios la tenga en la gloria. Ella no podía bajar de peso porque toda la gente le decía Si bajas de peso vas a perder la voz. O sea, no vas a poder cantar como cantabas antes. Bueno, esos son los problemas de subir y bajar de peso en nuestra profesión, en esta profesión de cantantes. Yo creo que todo esto te va a servir a vos como tip de la semana. Porque dije cosas muy específicas, muy específicas con respecto al ataque de los agudos, del belting. Sobre el subir y bajar de peso. Tenés que tener siempre en cuenta la higiene vocal. Que yo te dejo acá el video acá, si no lo viste. ¿De qué alimentos tenés que comer? ¿Qué alimentos no? ¿Cuál es la higiene vocal que hay que llevar adelante? Higiene no es que te tengas que lavar con un cepillo la garganta. Es un montón de cosas que hacen a la higiene vocal. Como, no sé, no tomar frío, no vestirse de determinada manera. También vamos a ampliar más. Yo lo prometí hace un montón, pero bueno, todavía no pude hacerlo ese video. Ampliar más este tipo de mensaje. ¿Ok? Bueno chicos, espero que les haya gustado este video. Los quiero muchísimo. Un placer hablar de semejante artista. De semejante cantante. La verdad que amo, amo, amo hacer este tipo de reacciones. Un beso grande, los quiero mucho y hasta la próxima. ¡Escríbanme! ¡Escríbanme, por favor! Antes que, mirá, me estaba olvidando. Escríbanme en comentarios. Compartan estos videos. Pónganle me gusta, que si le ponen me gusta a este tipo de videos. A mí me posiciona a mí. Al canal. Lo posiciona mejor en YouTube. ¿Dale? Así que espero tu me gusta. Espero tu suscripción. Con todo mi cariño. Los espero. Y bueno, nos vemos la próxima. Un beso grande. Chau 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 ch ¡Gracias!